Es anticipado, la Junta Directiva no ha tomado una decisión sobre el tema exclusivo y excluyente, que es el motivo fundamental de este movimiento. La Junta Directiva tiene una obligación legal de tomar determinaciones fundamentadas. El día de ayer incluso se publicó la ampliación del plazo para poder hacer esta determinación. Así que realmente me parece que este movimiento es a todas luces, no solo injustificado, sino vergonzoso para efecto de la afectación a los servicios de salud de nuestros asegurados.